Vale, Franky, vamos a aguantar mucho ahora, ¿vale? Vale, me he colado ya, tranquilo Voy a hacer yo el destrozo, aguanta ¿Hago ruido? Acércate en silencio Acércate en silencio, aguanta Yo te voy a abrir el hueco, tranquilo Aguanta, tengo uno en corte y otro tiene el camión, aguanta Ya tiene a todos jaleados, pero falta uno No asumes, no asumes ahora, aguanta Ah, si no asumes Entra ahora, tengo uno en jungla, entra ¿Dónde? Como se la haga, loco Vámonos, hostia, me cago en Dios Por eso os digo, por eso os digo Bueno Espectacular Aplausos Espectacular Está bien, chavales, está bien Vamos a rociar No hay un bocete, pero Uno entra ahora muerto Otro muerto Tengo miedo No entra en B, aguanta, Walfan Tengo mucho miedo Uno aquí Aguantando aquí en B1 Tiene a Akali, no la has coge Izquierda creo que está Se ha podido ir, aguanta Ct, ya, ct, se han colado de larga, ct El último ct, Walfan, ct No hay una puta burla de personaje que eres, yo te lo digo Eres una puta burla de personaje, te lo digo para que lo sepan Es lo contrario a lo que predica Stax Es lo contrario Pit, ¿dónde? Muerto Pit Muerto Scythe Larga Larga, la quinalia Aguanto yo Vamos, joder Vale, roto Hay tres, todos Buena, 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 buena Es B, es B entonces, eh Nada me dio Nadie se culpo, puede ser B Vamos los dos por aquí, ahí está Buena ronda, chavales, bien Eso es que estamos muy cerca ya de Luma Buena club Muy bien, eh, muy bien, chavales Seguimos, va, que esto Ponemos el muro y lo ganamos Va, hostia Que son muy los tejidos Hemos muerto, hacemos billetes Bien, bien Que ratonazo, Chocoku Viva, chavales, 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 juicio